Música Buenas tardes, aquí comienza Lace Noticias con el desarrollo informativo más completo de la ciudad y región. Soy Paola López y estos son nuestros titulares. El gerente de Impala, Alejandro Cuesta Posada, entregó un informe a la prensa regional sobre los avances del puerto de esta multinacional. El ejecutivo ha negado algún incidente con una de sus barcazas. En otra información, varias familias de Pozo 7 y el sector conocido como La Bendición de Dios resultaron damnificadas luego de que el caño que circunda este sector se desbordara. Las personas que allí habitan indican que haber arrojado basuras de manera indiscriminada son las causas de este lamentable hecho. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Como Blanca Hernández de 86 años y Ramiro Moncada de 58 años de edad, fueron las personas que perdieron la vida en el accidente de tránsito registrado la mañana de hoy en la autopista Bucaramanga, a la altura de la vereda Patio Bonito. El municipio de Barranca Braneja adjudicó anoche el contrato de la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. La obra tiene un costo inicial de 123 mil millones de pesos. Reporteros ciudadanos de Enlace Noticias dieron a conocer afectaciones en distintos barrios por fuertes lluvias de las últimas horas. Estas se publican por medio del WhatsApp de Enlace Televisión. En los deportes, Di Mayor sancionó al director técnico de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal, y al gerente deportivo del equipo orinegro, Jorge Corzo. La notificación la dio a conocer el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional en Colombia. Y en la mira, sin ninguna celebración por parte de las organizaciones, transcurrió el Día Nacional del Periodista. Comunicadores prefieren celebrar el 9 de febrero como su día. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Un intercambio de disparos se registró en el barrio La Esperanza. En el hecho, un hombre de 21 años de edad y una mujer de 37 resultaron heridos. Los presuntos responsables de este hecho fueron capturados por la policía y dejados en libertad porque para el juez el arma no estaba apta para disparar. Los involucrados fueron atendidos en diferentes centros asistenciales de la ciudad y ya se encuentran fuera de peligro. Luego de que en el sector conocido como Casa Blanca, anoche hacia las 9, estos dos hombres, quienes al ser requeridos por la patrulla de la policía en operativos de registro y control, arremetieran contra los uniformados, quienes tras percatarse de que los delincuentes los emprendieron a bala, se registró un intercambio de disparos en este sector. Un arma de fuego y una motocicleta fueron decomisadas en la persecución que emprendió la policía, que capturó a estos dos hombres, uno de 17 años y otro de 21, quienes fueron trasladados al Hospital Regional del Magdalena Medio luego de que uno de ellos presentara una herida con arma de fuego en su pierna. Una mujer que no tenía nada que ver con los hechos resultó también afectada en su brazo izquierdo y fue remitida a la clínica San José. La policía del Magdalena Medio llamó la atención de este caso donde los delincuentes convierten armas de fuego en armas letales. Mediante labores de búsqueda, localización y seguimiento de las unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, especialmente en el sector de Casa Blanca, realizando esas rondas y revistas en los diferentes barrios de la localidad de Barranca Bermeja, requirieron una motocicleta junto con sus ocupantes para realizar un registro de identificación plena de estas personas. Estas personas inicialmente dan a la huida y ya cuando están muy cerca las unidades policiales se escucharon las detonaciones y es allí donde se inicia una persecución dando como origen la captura inicialmente de estas personas. Se logra acotejar la motocicleta en la cual estaban huyendo y por una información se obtiene que esta motocicleta precisamente el día de ayer había sido hurtada dentro de esta misma localidad. Asimismo, estas personas se judicializan por porte ilegal de armas de fuego. Lo que llama la atención es cómo se hace la modificación de un arma de fogueo, se fabrica unas características y se convierte ya en un arma letal. Esta permitiría alojar en su interior, en el interior de la recámara, aproximadamente un cartucho calibre 7.65 que fue encontrado en el interior de la recámara de esta arma. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 19 de agosto impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Varias familias de Pozo 7 y La Bendición de Dios resultaron damnificadas cuando el caño que los circunda se desbordó. Denuncian que el hecho de arrejar basuras en esta corriente de agua provocó el desbordamiento de la misma. Los habitantes del asentamiento humano Bendición de Dios al suroriente de la ciudad amanecieron este jueves con el agua literalmente al cuello. El caño de Pozo 7 como consecuencia de las últimas lluvias se inundó dejando varias familias damnificadas en este popular sector. Los organismos de socorro como la Defensa Civil atendieron la emergencia. Esto fue ocasionado por la fuerte lluvia porque la comunidad arroja todos los desechos al caño. Lo que hizo fue que hubiera un estancamiento de basura. El agua no fluyera y se rebotó, se rebosó el caño y ocasionó la inundación en este sector. Este dignatario de la Junta de Acción Comunal de Pozo 7 resumió para enlace noticias la dimensión de lo sucedido en esta inundación en cuestión de la falta de cultura ciudadana al alzar todo tipo de basuras al caño hecho que taponó la corriente de agua. Sabemos de que en tiempo de invierno se vienen muchas dificultades pero preocupantes. De todas maneras por lo que se está viendo ahorita en nuestros barrios en Bendición de Dios, Pozo 7 y algunos de sus alrededores también el represamiento de agua y de pronto porque la comunidad no colabora en hacerle mantenimiento a los caños ha habido esa inundación de parte de hoy. La defensa civil ha advertido que esta situación se puede repetir como quiera que apenas inicia el fenómeno de la niña. Los niños sobre todo que son a veces muy inquietos que al momento de subir el nivel del agua pues puede como este sitio es un poco enmontado puede que se presenten emergencias por culebras entonces sí tener mucho cuidado los familiares, los niños sobre todo en los patios en los sitios donde tengan ropa, elementos abultados, tener mucho cuidado en esa parte. La comunidad espera que las ayudas oficiales lleguen pronto. Porque en el mes de agosto viene bastante lluvia entonces a través de eso pedimos la colaboración de la comunidad y de la administración municipal y de todos ustedes los periodistas. Hasta el momento no hay un censo oficial de damnificados ni un informe de lo sucedido por parte del Consejo Municipal para la gestión y prevención de riesgos. Reporteros Ciudadanos dieron a conocer a través del WhatsApp de Enlace Noticias diferentes afectaciones en diferentes barrios de la ciudad a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas. Una primera grabación muestra la problemática que viven residentes de la Carrera 54 con calle 147 del barrio Altos del Campestre. Se evidencia en la grabación cómo rebosó la alcantarilla que se encuentra ubicada en la entrada de la vivienda generando según los habitantes malos olores en la zona. Por otra parte, en estas fotografías enviadas al WhatsApp de Enlace Televisión se muestra cómo debido a las lluvias y según la comunidad también a la falta de limpieza de las alcantarillas y cultura ciudadana estas colapsan por acumulación de lodo y basuras que trajeron como consecuencia la inundación del parqueadero al edificio Bermecales en la calle 49 con Carrera 25. Requieren los afectados limpiezas respectivas de estos sumideros por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeca para evitar que se sigan presentando afectaciones. Por otro lado, habitantes del barrio Nueva Esperanza nos compartieron este video en el que se muestra cómo un caño contiguo al sector, según los residentes no ha sido canalizado, lo que hace que las aguas pasen por los andenes de las viviendas de esta zona en la Comuna 5. Y una mujer intentó quitarse la vida lanzándose desde el tercer piso de una iglesia del barrio Caminos de San Silvestre con estos son dos casos los presentados en menos de 48 horas en Barranca Bermeca. Como Rocío Yasmín Bustamante Gutiérrez de 32 años de edad fue identificada la mujer que se lanzó del tercer piso de la iglesia cristiana pentecostal Unidad de Colombia en el barrio San Silvestre. Yo estaba haciendo el almuerzo cuando yo sentí algo que caminaban por el techo en mi casa y yo dije que eso no era un animal sino como una persona. Entonces yo salí a mirar y yo vi a la señora y de ahí casi se cae entre la alberca donde nosotros tenemos el agua y cuando viene eso ella me dijo hola yo la vi, ella me dijo hola y de ahí ella se subió al techo de la iglesia no vi más nada. La mujer presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo y está pendiente por verificar posibles fracturas en la pierna derecha. Bueno, todas las autoridades estamos preocupadas en menos de 24 horas es el segundo suceso que se presenta una persona, una dama precisamente aproximadamente 38 años de edad la cual se encontraba en un centro religioso acá en el municipio de Barranca Bermeca toma la determinación de lanzarse de un tercer piso afortunadamente pues es un intento fallido presenta unas escoriaciones y la fractura en una de sus extremidades seguimos insistiendo en dar aviso a la Secretaría de Salud en dar aviso al 123, en dar aviso al número de los cuadrantes y los familiares que noten algún tipo de comportamiento extraño o algún comportamiento psiquiátrico dentro de su entorno darnos aviso oportuno pues para llegar de manera de prevención y evitar ese tipo de incidentes en Barranca Bermeca. Los familiares manifiestan que es la tercera vez que hace lo mismo ya que según ellos está poseída por un espíritu demoníaco ella fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio donde recibe atención médica a esta hora. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo y NAP nuevos programas en logística portuaria logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Internet es social y Chrome también Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes síganlos y conozcan más de su odontología especializada www.chrome.com.co Hacemos una breve pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos. Internet es social y nosotros también Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter Chrome, odontología especializada Visita chrome.com.co Calígrafos, tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad Financiamos créditos para libre inversión Capital de trabajo y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de Calidad Publicar Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya En Crediaportes con Ultrasan Tenemos créditos para sus sueños y proyectos Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios Crediaportes con Ultrasan Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Celebra junto a nuestros héroes Ven con tu familia y amigos Cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja Este domingo 7 de agosto Y disfruta de una programación este día San Silvestre Centro Comercial Una mágica experiencia Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Quieren dar un saludo muy especial A todos mis fanáticos del Club Infantas Te saluda Miguel Moli De Venezuela Amigos de Barranca Bermeja ¿Qué tal? Les saluda Charlie Cardona Sábado 17 de septiembre 7 de la noche Salón Cruciana Querida Barranca Bermeja ¡Favor! Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Autoservicio La Quinta tiene para usted Aceite la muñeca en oferta Lleve aceite la muñeca De 1000 mililitros Por solo 4.450 Y aceite la muñeca Por 3000 mililitros A tan solo 12.490 Aproveche esta oferta Es por tiempo limitado Y hasta agotar existencia El voleibol Se tomó los escenarios Deportivos de la ciudad No se pierda La transmisión De la final Del torneo municipal De voleibol Femenino y masculino Inderva 2016 Sábado 6 de agosto 6 y 45 de la tarde Transmite Enlace Televisión Más cerca de ti Invita Inderva Vamos pa'lante Continuamos con más información En enlace noticias Un grave accidente de tránsito Que se registró Sobre la vía Que de Barranca Bermeja Conduce a la ciudad De Bucaramanga Dejó dos personas muertas Y dos heridas Los lesionados Fueron atendidos En un centro asistencial De la ciudad Las autoridades Atribuyen este hecho Al exceso de velocidad Un grave accidente De tránsito Fue registrado La mañana Este jueves En el sector De Patio Bonito Hacienda La Herradura Cuando un vehículo Tipo taxi Se volcó Con el resultado De dos personas muertas Y cuatro heridas Este es el primer reporte Que entrega la policía A las 5 y 30 de la mañana Nos presenta Un accidente de tránsito Tenemos un Volcamiento total De un vehículo Que desafortunadamente Se transportaron Cinco personas Dos de ellas Pierden la vida En el lugar del accidente Y otras Las otras tres personas Fueron remitidas A las clínicas asistenciales El taxi Está afiliado A la empresa Cotraseco Y se dirigía A la ciudad De Bucaramanga Los heridos Responden a los nombres De John Frey Ríos Rueda Cristian Blanco Ruiz Heriberto Camacho Ruiz Y el conductor Del vehículo Los heridos Son atendidos A esta hora En la clínica Magdalena La primera hipótesis Que manejamos Es el exceso de velocidad Que eso es responsabilidad Del conductor Porque pues Si nuestros conductores No aprenden a conducir Y respetan Las normas de tránsito No se nos presentan Estos accidentes Igualmente Pues la primera recomendación No eche los límites De velocidad No consumir vías Embriagantes Y si está lloviendo Por favor Manejar despacio Y con cuidado Para poder evitar Estos accidentes El capitán Jaime Díaz Del cuerpo de bomberos Voluntarios Presentó un reporte oficial De lo sucedido Y de la actuación De su equipo En esta emergencia Nos solicita La ruta del Cacao Un apoyo Informándonos De que hay un accidente De tránsito En el cual se encuentran Unas personas atrapadas Inmediatamente Disponemos Dos ambulancias Hacia el sitio Y nuestra máquina de rescate El cual al llegar al sitio Se hace Traslado Por parte Del personal De la ruta del Cacao De un lesionado Y dos lesionados Por parte De las ambulancias Del cuerpo de bomberos Que son transportados A centro asistencial Asimismo En el sitio Desafortunadamente Fallecen En este accidente De tránsito Una femenina Una femenina Y un señor Que fue el que quedó Atrapado En el vehículo Los que llevó Bomberos voluntarios De Barranca Bermeja Con Fracturas En miembros Inferiores Y El otro paciente Con Traumas Leves Los cuales fueron Dejados en centro Asistencial De la ciudad El accidente Obligó al cierre De la autopista A la ciudad de Bucaramanga Durante varias horas Y luego el tránsito Fue restringido Por este sector El municipio De Barranca Bermeja Adjudicó anoche El contrato De la construcción Y puesta En funcionamiento De la planta De tratamiento De aguas residuales Petar San Silvestre La obra tiene Un costo inicial De 123 mil millones De pesos A un costo De 123 mil millones De pesos La empresa Aguas de Barranca Bermeja Adjudicado La noche Del pasado miércoles La construcción Y puesta En funcionamiento De la planta De tratamiento De aguas residuales Petar San Silvestre De acuerdo Con el gerente De la empresa Aguas de Barranca Bermeja El consorcio Colombo Español De las firmas Acualia Y Construvicol Fue el ganador De esta licitación Pública El favorecido Fue el consorcio Petar San Silvestre Compuesto por Una firma española Y una firma Santanderiana La firma española La que igualmente Se ganó hace más De un mes El proyecto Más grande Del país Que es la Petar San Silvestre En Bogotá Con presencia Del alcalde David Echeverría Serrano Y directivos De Ecopetrol Con el acompañamiento De la Procuraduría General de la Nación Se dio esta adjudicación Y en un plazo De 20 días Se debe firmar El contrato millonario La adjudicación Se hizo anoche Anoche mismo En reunión Con el comité Directivo En cabeza De Ecopetrol Y el alcalde Se le dio A conocer El estudio Se firmó Y a partir de hoy El proponente Tiene un mes Para hacer La respectiva legalización Sabemos que Por ser una firma Extranjera Tiene que hacer Una inscripción En Colombia Una sucursal Y esperamos A más tardar A finales de este mes Ya estar firmando El contrato Y debidamente legalizado Una vez terminada La ingeniería De detalle De esta obra Se hará El cierre financiero Y será entonces Cuando se conozca El valor real De este megaproyecto De saneamiento básico El gerente El gerente de Impala Alejandro Costa Posada Entregó informe A la prensa regional Sobre el avance Del puerto De esta multinacional Desde el puerto Impala Su gerente Alejandro Costa Atendió a medios Locales Para explicar En qué momento Se encuentra El avance De esta obra Que ya operan Sus recorridos Fluviales Con cargas Importantes Para el interior Del país Nosotros no Controlamos Las empresas De transporte Terrestre Son simplemente Contratistas Socios estratégicos Nuestros Regulados Con un contrato Regido por la ley Y normalmente Los viajes A Barranca Bermeja De hidrocarburos Por ejemplo De derivados Son viajes Que demoran Entre 5 y 6 días Está en su potestad En su decisión Decidir cuándo paran Dónde paran Y cómo se mueven La terminal está operando De forma normal Y continua Y estamos Trabajando De manera permanente Para garantizar La evacuación De los productos Como lo quieren los clientes En su informe El gerente del puerto Multimodal Fue claro Al afirmar Que esta operatividad En ningún momento Pretende monopolizar El transporte del país Y mucho menos Abarcar espacios Del transporte terrestre Cada mercancía Tiene una vocación No todas las mercancías Tienen la misma necesidad Impala Viene a ofrecer Una alternativa Que es la alternativa Fluvial Con unas ventajas Logísticas importantes Hoy estamos moviendo Más de 300 contenedores Al mes Más de 20 mil toneladas De carga general Y nuestra expectativa Es como le comentaba Llegar a 2 millones De toneladas En total Entre contenedores Y carga general Importantes cargas Ya han venido Llegando a Zabarranca Bermeca Lo cual le da Más importancia Al puerto petrolero Frente al tema De transporte fluvial Empresarial de Colombia El puerto ya está En infraestructura básica El puerto está En más de un 90% En urbanismo Está en un 10% Por eso cuando uno llega Todavía ve Bastante maquinaria amarilla Moviéndose Que está haciendo Obras de urbanismo O sea toda la tecnología Todo el valor agregado Ya está enterrado Ya está construido Estamos encableados Potenciación Y trabajando En la parte de calentamiento De camiones externas Que es la que está más retrasada Pero a final de este año El puerto va a estar Totalmente terminado Y ya nos podemos dedicar Todos los barranqueños Y toda Impala A orientarnos a vender el servicio Y hacer una operación eficiente Se espera que para el mes de noviembre Estará listo Culminado Y habrá perfeccionado Su operatividad El muelle multimodal De Impala En Barranca Bermeja Y durante la presentación De este informe Las directivas de Impala Niegan que una de sus barcazas Se haya hundido En el río Magdalena Como se ha especulado Básicamente lo que tenemos Para decir es que Es una información Que no entendemos De donde viene la fuente Es una información Totalmente falsa Las autoridades ambientales En su labor normal Están pendientes De cualquier tipo De accidente o derrame Las empresas que Estamos expuestas A esos riesgos Tenemos planes de contingencia Que nos permitirían reaccionar Y somos los primeros En dar alarma Dar alerta Y los planes de ayuda mutua Para corregirlo Entonces No ha habido Ningún incidente de este tipo No se ha registrado Ningún incidente de este tipo Desconocemos las fuentes Pero ya hemos tenido Visitas de todas las autoridades Como es su función De tanto las autoridades ambientales Como las de manejo del río Y han evidenciado Como ustedes pueden ver hoy Que no hay un accidente En el puerto Y que el puerto opera Con total normalidad Víctimas de Barranca Bermija Y la región Se retiraron oficialmente De los procesos De participación Con el gobierno local Reclaman de la administración Convenios que por ley Aseguran les corresponden Y que hasta el momento No se han cumplido Uno de los reclamos Tiene que ver por ejemplo Con el tema de vivienda En el que afirman Solo se aprobó En el plan de desarrollo Municipal 50 millones de pesos Para 61 mil víctimas Registradas en Barranca Bermija A esto se suma Según la coordinadora De la mesa De participación municipal De víctimas Simona Vásquez Que desde hace más de siete meses No se tiene un convenio De participación Con el gobierno local Nos sentemos a mirar La inclusión del presupuesto Porque vemos que hay Presupuesto exorbitante Para otras cosas Y cuando pedimos Explicación De qué pasó Con los recursos Para víctimas Nos dicen Es que no hay plata Y en muchos años Nos ha tocado A las víctimas Poner la maleta O la ponchera Para poder hacer Procesos de víctimas En Barranca Por esa razón El comité El pasado 2 de agosto Mediante este oficio Le dio a conocer A la administración Municipal Su retiro oficial De los diferentes Escenarios de participación Ante la falta Según los afectados De garantías Erradicamos el documento Ya aquí lo tenemos Erradicado A Secretaría de Gobierno Donde le reiteramos A gobierno Que no vamos a participar En escenarios De ninguna especie Convocados por la alcaldía Municipal Por gobierno Hasta tanto No se sienten A dialogar con nosotros No se sienten A concertar con la mesa Por eso La Secretaría de Gobierno Mayerli Uyok Afirmó que no ha recibido Ningún documento Que exprese dicho retiro Y que siguen Trabajando en pro De este sector vulnerable Hasta el momento Yo no he recibido Ninguna carta De solicitud Y pues reiteramos Nuestro compromiso De diálogo con ellos En la actualidad 17 integrantes De 11 organizaciones Defensoras de víctimas De Barranca Bermeca Y la región Forman parte De la mesa municipal El Instituto Antonio Nariño Es formación Con excelencia académica Ya están abiertas Las inscripciones Para los nuevos estudiantes Que ingresen a la institución Para mayor información Comuníquese al teléfono 622 47 24 Instituto Antonio Nariño Nosotros hacemos una pausa Pero al regresar Tenemos toda la información Deportiva En enlace a noticias Internet es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram Y Twitter Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos Cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante En calidad En materiales Eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Barranqueño Que se respete Compra y usa Productos Las delicias Y como no mi hijo Si los productos De las delicias Son más baraticos Su aroma Deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Enlace televisión Ahora tiene WhatsApp Tú puedes ser Nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos Noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El WhatsApp De enlace televisión Más cerca de ti Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de 1, 2 y 3 Alcoas Visítenos en la calle 35 Número 34 165 Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar Esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charlie Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado 17 de septiembre 7 de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Puntos de venta Almacén Disco de oro Y Club Infantas Pensando en comprar la casa de tus sueños Cansado de esa cocina en obra negra Buscando financiación para hacerlo Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar A otra Hilux Ven y conoce La nueva Hilux En Sanautos Motors Autoservicio La Quinta tiene para usted Aceite la muñeca en oferta Lleve aceite la muñeca de mil mililitros Por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta Y aceite la muñeca por tres mil mililitros A tan solo doce mil cuatrocientos noventa Aproveche esta oferta Es por tiempo limitado Y hasta agotar existencia Celebra junto a nuestros héroes Ven con tu familia y amigos Cantemos juntos el himno de Colombia Y Barranca Bermeja Este domingo siete de agosto Y disfruta de una programación este día San Silvestre Centro Comercial Una mágica experiencia Ya está lista la información deportiva La Di Mayor sancionó al director técnico De Alianza Petrolera Jorge Luis Bernal Y al gerente deportivo Del equipo orinegro Jorge Corzo La notificación la dio a conocer El Comité Disciplinario Del Campeonato del Fútbol Profesional En Colombia La comunicación se expidió Mediante resolución 030 Del 2 de agosto de 2016 Y mediante el artículo primero Que impone una sanción Correspondiente a los partidos Disputados por la fecha 6 De la Liga Águila 2 2016 Y en la que según citan Que el dirigente técnico Del oceno orinegro Jorge Luis Bernal Protestó airadamente Decisiones arbitrales Por esto Bernal Será suspendido en esta La fecha séptima y octava Del campeonato Y deberá cancelar Una multa de 1.378.908 pesos Quien también fue inhabilitado Por cuatro fechas Y por el mismo motivo Fue el gerente deportivo De Alianza Petrolera Jorge Corzo En esta oportunidad El monto que deberá pagar Corzo Será de 2.757.000 pesos Las sanciones se dieron a conocer En las últimas horas Por parte del comité disciplinario Del campeonato del fútbol Profesional en Colombia De la D. Mayor Hinchas de la Alianza Petrolera Y Policía Nacional Recobraron una vez más El aspecto del parque Camilo Torres Restrepo Esperen que incultos No hagan de las suyas De nuevo en este escenario Que lucía con grafitis Y letreros Con este tipo de actividades Hinchas buscan cambiar El concepto del barrismo En la ciudad Al principio Yo fui uno de los que No estoy de acuerdo en que Los jóvenes rayaran la ciudad Estamos tratando de cambiar Un poquito el concepto Del barrismo Y tenemos 100% Sentido de pertenencia Por lo nuestro Pues decidimos nosotros Los jóvenes Junto a la Policía Nacional Renovar un poquito El parque Camilo Torres Así luce el parque Camilo Torres Luego de una intensa jornada De recuperación adelantada Por seguidores de Alianza Petrolera Y la Policía Nacional Quienes emprendieron la obra Luego de que por varios meses La infraestructura Permaneciera con algunos Grafitis y letreros Venimos realizando Diferentes actividades sociales En Barranca Bermeja Hoy estamos acá En el sector del parque El Descabezado Realizando una actividad De pintura A la parte De la infraestructura Ya que Los hinchas de la América Lasimosamente Cuando lo pintaron Lo dejaron Lleno de grafitis Como estas Otras jornadas Se adelantarán En parques y escenarios Representativos Del Puerto Petrolero Casi una hora Dos horas Pintando el parque Y pues Nos sentimos un poco Alegres De saber que Que la gente Va a disfrutar Un poco De un buen ambiente Vamos a realizar Actividades con ellos En diferentes parques Los cuales están Priorizados Por la Policía Nacional Y un trabajo conjunto Que se está haciendo Con la Alcaldía Y diferentes instituciones Ahora solo se espera Que incultos No hagan de las suyas En estos y otros Lugares emblemáticos De la ciudad Y contribuyan A preservarlos Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia En minutos Llega Sara Narváez Con la buena información De la cultura Y el entretenimiento Nosotros Hacemos una breve pausa Y ya regresamos En Enlace Noticias Gran baile de aniversario Club Miramar 26 de agosto 7 de la noche Grupo Galé Y Giancarlo Centeno Venta de boletería A partir del primero de agosto En las oficinas Del Club Miramar No te lo puedes perder Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Cambiemos el fondo Ahora pongamos La letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes Del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% De descuento Por este mes No deje pasar Prima Tres tips de navegación segura Primero Usemos el chaleco salvavidas reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos en horarios no permitidos De 5 a la mañana 6 de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres Tengamos los papeles al día Con estos tres tips Vamos a estar 1 a Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Pierde el miedo Hablar en público Y aprende a bailar En la Escuela de Arte de las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós al pánico escénico Llama ya Al 311-872-4240 Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto Cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Estornic Publicity Estornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones Pasacalles Vallas Murales Tarjetas Volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle cincuenta Número veintisiete veinticuatro Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve Y cotice ahora Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum ciento veinticinco años iluminando a Santander Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com ESA 125 años iluminando a Santander Llegó el tiempo de conocer las buenas noticias de la cultura y el entretenimiento en la mira con Sara Narváez Hola que tal a todos muy buenas noches bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira pues les cuento que sin ninguna celebración por parte organizaciones transcurrió el día nacional del periodista Aunque los comunicadores sociales prefieren celebrar el 9 de febrero como su día Dos son las ocasiones en que los periodistas celebran su día La primera fecha es el 9 de febrero Que recuerda la publicación del primer impreso en Santa Fe de Bogotá La segunda se da por ley y es el 4 de agosto es decir hoy Por ello enlace noticias consultó a varios comunicadores sociales del puerto petrolero Uno de ellos Alberto Santa Cruz Centeno Un día muy especial Sin embargo Pedro sigo insistiendo que el mejor día de nosotros es el 9 de febrero Sin embargo los hombres de la patria, nuestros defensores dicen que es el 4 Entonces tenemos dos celebraciones y aquí compartiéndolo con los compañeros al calor de un tinto Esa celebración y agradecerle a las asociaciones de periodistas de Barranca Hermija Por lo que hacen permanentemente por agradecer esta noble profesión Aunque algunos consideran que solamente es un oficio Todos coinciden en que la fecha tradicional es en febrero Pero que no está de más una felicitación en este día Eduardo Franco y Rodrigo Escobar, cronista deportivo, destacan el hecho Pues aprovechar esta oportunidad para extender ese saludo a todos los colegas Que hoy en día pues estamos celebrando Bueno, son dos celebraciones que tenemos nosotros durante el año Pues gracias digamos también al gobierno por eso Pero yo de verdad que de verdad, perdón, comparto la misma idea de Alberto Es que la verdadera celebración debe ser siempre el 9 de febrero De manera recíproca lo hago con todos los colegas Y sinceramente ojalá que esto sirva, esta fecha inolvidable sirva Para que haya sensibilidad en el gremio y podamos ser más trascendentes todavía Para este jueves no se conoce en la ciudad ninguna programación con ocasión del Día Nacional del Periodista Y Sabana de Torres se prepara para celebrar su décima primera versión de ferias y fiestas Estas se llevarán a cabo del 11 al 15 de agosto Entre las actividades se resalta uno de los eventos más esperados La Gran Cabalgata, Muestras Agroindustriales, El Reinado Popular, Desfile de Comparsas, Exposición Bovina y la Feria Equina Grado B Aunque no han sido revelados sus nombres, se conoce que tres cantantes de diferentes generos musicales de talla nacional e internacional Formarán parte de la nómina que se presentará en tarima A la música se sumarán muestras culturales, deportivas, gastronómicas y sobre todo diversión Es lo que se prepara para los cuatro días de fiestas y ferias que tiene preparado el municipio Sabanero en su versión número 11 Para la realización de la Feria Equina Grado B, Fedequinas confirmó al municipio que se espera contar con la participación de por lo menos 160 ejemplares de criaderos de relevancia de diferentes ciudades del país Como Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, Sabana de Torres y el departamento del CESAR No se la pueden perder y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento Que pasen una feliz noche, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira Yo me despido como siempre, chao, chao Sarita, gracias, nosotros hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida Tenemos una cita muy temprano para que usted salga de su casa bien informado En enlace Radio 6 AM Y a mediodía nos volveremos a encontrar con toda la mejor información de Barranco Bermeja y la región Por supuesto en enlace noticias, lo que usted quiere ver Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!